Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Te quiero, baby, te quiero, baby Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Te quiero, baby Te quiero Dime, baby Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby Hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Tu amor Tu amor Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Tu amor Mi amor Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dame tu amor, dame tu amor Solo un rayo del sol Cambia el tiempo en el reloj Hoy mis deudas reciben perdón Pago por el show Me siento feliz porque Si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado El freno lo arranqué Me siento feliz porque Yo no dudo mi power Te burlaste de mí, se hace a cabo Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un carro que cola más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un carro que corra más Traigo un fin y después Fumo un cabo del cigarette Me pierdo en la ciudad Ha llegado mi tiempo ya Voy a vivir porque Si yo no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado Los frenos los arranqué Me siento feliz porque Vivo mi vida centrado Te burlaste de mí, se hace a cabo Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un carro que cola más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Y Marte me espera mientras se vea Nada me rompe, no, no, nada me rompe Tantas estrellas brillan Quiero un carro que corra más A veces yo soy yo Yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo Yo voy a ser otro yo Los frenos los arranqué El riesgo me cae bien Los frenos los arranqué El riesgo me cae bien A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo, yo voy a ser otro yo Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien Los frenos los arranqué, el riesgo me cae bien Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, quiero un carro que cola más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, quiero un carro más ahora mientras lo vean Nada me rompe, no, no, nada me rompe Nada me rompe, no, nada me rompe, no, nada me rompe, no, nada me rompe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!